En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Gribaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento, empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas, y a sumarle contexto a la información. Por AM mil dos veinte, y hasta las once, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Gracias. 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 Buenos días, bienvenidos a esta edición de Periodismo a Diario, el programa de Periodismo a Diario, de Hugo Gribaldi, actualmente de vacaciones, que, bueno, como conductor subrogante, está a cargo de quien les habla, Néstor Sibona. Y hablo de conductor subrogante porque, bueno, los temas judiciales son, predominan hoy en la etapa de los diarios, básicamente dos grandes temas que tienen que ver con la justicia, por un lado, bueno, la resistencia de Bonafini ayer, no solo a prestar declaración ante el juez que la citó por la causa de Sueños Compartidos, sino también ese cordón humano que se formó de militantes y muchos exfuncionarios kirchneristas para, bueno, evitar que sea detenida y declaraciones que tienen muy poco que ver con la democracia, con un sistema republicano y mucho con el estilo agresivo y violento de Bonafini. También la justicia fue protagonista en el caso de la Cámara Federal de La Plata, que hizo lugar al recurso extraordinario que había presentado el gobierno contra el freno a la suba de tarifas de gas, pero va a seguir suspendido porque remite la decisión a la Corte Suprema. Estos dos grandes temas prácticamente dominan la etapa de los diarios, van a tener derivaciones en los próximos días y semanas, y están acompañados también por otras dos noticias. Uno, el mal debut de la selección argentina en los Juegos Olímpicos, ayer perdió 2 a 0 contra Portugal, y por otro lado, un anuncio del canciller norteamericano, John Kerry, que va a permitir a quienes viajen a los Estados Unidos, van a tener que seguir teniendo visa, pero un sistema, acceder a un sistema que se llama Global Entry, por lo cual no van a tener que hacer filas en migraciones y van a poder validar sus pasaportes en una especie, un aparato que se parece bastante a los buzones electrónicos de los bancos. Le doy los buenos días a Gabriel Saralei, a Rafael, ya tengo, te rebautizo, Rafael Saralei, siempre el final de tu nombre siempre me confunde el principio. ¿No te gusta Gabriel Saralei? ¿Te queda bien? Hace mucho que ya me llamo Rafael. Sí, sí, me parece que está a tu lado. Pido disculpas, te doy la bienvenida, y te anticipo que vas a tener muchísimo trabajo, porque yo mismo tengo un montón de dudas para consultarte, más que nada sobre los procedimientos judiciales de estas dos noticias que están en la ANSA, pero no son las únicas en el terreno judicial, ¿no? No son las únicas, pero son las, por cierto, las dos más importantes, las que concentraron la atención durante todo el día de ayer, en especial la situación de Bede Bonafini, que tiene una orden de captura que todavía sigue vigente y que no se concretó, y hay que ver ahora qué resolución toma el juez, si decide mantenerla o toma algún otro temperamento para evitar su captura. A mí particularmente Rafael me cayó especialmente mal una frase que dijo ayer Donafini, dijo, el único que puede condenarnos es el pueblo. Porque esta remisión a la justicia popular me parece que no tiene nada que ver con el sistema republicano de la Argentina, y acá no se está discutiendo una cuestión ideológica, sino un delito, que la verdad que tuvo un tratamiento judicial bastante tortuoso en estos últimos años, que fue el desvío de fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, bueno, hizo que algunos, bueno, en el caso de Jock Lender o de funcionarios que estaban involucrados en este sistema, se enriquecieran a costa de fondos públicos. Es mi opinión, no quiero comprometer la tuya, pero me parece que acá hay que separar, digamos, la trayectoria de Donafini en su defensa de los derechos humanos y la investigación judicial de un delito, que es lo que se está hablando. Igual también lo que se puede considerar es el temperamento del juez para otros casos similares. Por ejemplo, el mismo juez Martínez Di Giorgi tuvo durante años imputado a David Mulford por el megacanje, ¿te acordás? La causa del megacanje. Lo llamó cuatro veces a indagatoria a Mulford, y Mulford obviamente nunca se presentó, pidió que declarara vía exhorto, nunca se presentó, y terminó prescribiendo esa causa contra Mulford, que era, se van a lo acuerdo, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y el juez no ordenó un arresto o una extradición, tuvo otro temperamento. Por eso me parece que, más allá de que si Bonafini no concurrió a juzgado, también hay que ver cómo se actúa en cada oportunidad. Hay otros antecedentes de personas que tenían citaciones a declarar en indagatoria, no se presentaron, y nunca ocurrió que los hubieran llamado a declarar de esta forma. Por ejemplo, el expresidente Fernando de la Rúa faltó cinco veces a indagatoria cuando se lo estaba investigando por la represión del 2001. Tampoco se ordenó su arresto. El actual presidente Macri fue llamado cuatro veces a indagatoria por la USEP, que era una organización que tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para levantar, digamos, a la gente que vivía en la calle. Cuatro veces a indagatoria, faltó a las cuatro, y nunca lo fueron a buscar con la policía. Entonces me parece, más allá de la actuación de Bonafini, que sea cuestionable o no, también hay que ver cómo actúan los jueces federales, sea quien sea el imputado, y sea cual sea el momento político, también, ¿no? Interesantísimo este raconto que estás haciendo, claro, porque muchas veces... Porque si no, no es la vara igual para todos, ¿no? Claro, exactamente. Además, dando por sentado que igual Bonafini se tendría que haber presentado, que su abogado le recomendó que fuera a tribunales, y que si no quisiera declarar, presentar un escrito, como hacen tantos imputados. Recordemos que la indagatoria es la posibilidad que tiene el imputado de defenderse. Exacto. Donde él va a explicar los delitos que le imputan, cuál es la explicación que tiene para dar, y ella no quiso ir igual a tribunales, pese al consejo de sus abogados, y el juez se vio, entre comillas, se vio obligado a detenerla, porque también podría ir a haberle ido a tomar declaración a su domicilio, es algo que también está previsto. Bueno, se generó toda esta situación, Bonafini no fue, se fue a la plaza. Aparte con la resistencia pública, no es que estaba impedida. Y a esa hora ya hubo una orden de captura vigente, pero claro, la policía no iba a ir a buscarla a la plaza con lo que se hubiera generado. Obviamente. La orden de detención que está vigente desde ayer, pasada la una y media, que es cuando terminó el horario judicial, y la policía dijo, bueno, vamos a detenerla cuando sea el momento oportuno. ¿Cuándo va a ser el momento oportuno? Ahora quedó una situación muy tirante. Sí, incluso se especulaba, lo escuché en otros medios, que Bebo Ranfini dijo que hoy viajaba a Mar del Plata. Sí, claro, que tiene previsto un viaje a Mar del Plata. Que la capturaran en el camino, con lo cual ahí la posibilidad de hacer el escudo humano de defensa, pero la verdad que parece mentira en un estado de derecho que estemos hablando de esta, ella misma ayer habló de una palabra que no es estratagema, ¿no? Como una manganeta a la policía. Le decimos una, ¿cómo es que dijo? Una manganeta, me parece que. Una gambeta. Una gambeta. Una gambeta a la policía. Es de verdad, es una situación muy complicada. También hay que decir que en esta causa, Bebo Ranfini, no es la principal imputada. No, es Sergio Joclender, que no sé cuál es la situación. Y Sergio Joclender también aparece en los medios como si él fuera el gran paladín de la justicia y es el principal acusado de haberse quedado con el dinero. Ese que manejaba la plata, exactamente. Él y el hermano. Y para completar todo este cuadro grotesco, digamos que dentro de los que ayer estuvieron en este cordón para defender a Bebo Ranfini, bueno, es indudable que no se le puede quitar una sustancia política. Estuvieron Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Martín Sabatella, Axel Quisilio, Luis de Lía, Amado Goudou, Gabriel Maroto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y algunos otros exfuncionarios que darían impresión que era un gabinete kirchnerista dentro de los, de esos, no sé cuántos fueron, 800 mil personas. No, no ocurre que se den haber rotado. No, eran más. En algún momento cuando fueron desde la plaza hacia las sedes de Plaza de Mayo, de las Madres de Plaza de Mayo, eran ya un par de miles de personas. Sí, yo vi una imagen de un dron que tomaba Infobae, me dio esa sensación aunque reconozco que son muy malos para calcular. Ocuparon un par de cuadras de Avenida de Mayo aproximadamente. Lo que pasa que también, ¿qué es lo que sostiene? Se sostiene desde el lado del kirchnerismo, que esto es parte de una escalada que llevó a Milagrosal a la cárcel que ahora iba a detener a Ebe Bonafini y mientras está el rumor todavía vigente de la detención o no de Cristina Kirchner. Claro, y acá tiene mucho que ver también el tema de los jueces federales. Claro. Que bueno, son los mismos que tenían que haber investigado hace años, cajonearon esas causas por razones políticas y ahora creo que por razones políticas también y para autopreservarse las están acelerando. Pero la verdad que y esto creo que es lo que nos tiene que preocupar de la justicia. El otro tema después también va a requerir un análisis jurídico y económico porque incluso ya me refiero al congelamiento de las tarifas de gas al nivel previo a la asunción del gobierno daría la impresión de que si esto se demora lo que van a hacer las empresas distribuidoras es mandar las facturas pero con las tarifas viejas para no quedarse sin caja porque ese es el otro gran problema que está por delante si la decisión de la corte se prolonga pero vamos a saltarnos transitoriamente de este tema porque tenemos en línea a Gerardo Puig bueno hoy es el día inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ayer tuvo un mal debut la selección y de eso vamos a hablar ¿qué tal? Buen día Gerardo ¿cómo andas Néstor? ¿cómo andan todos por ahí? todo bien salvo el subte que después vamos a hacer un creo que vamos a poner el subtómetro vamos a hacer un promedio de cómo de un puntaje de cómo viajar un reporte diario de cómo se está viajando yo adelanto mi mi puntaje el tipo bailando con un sueño dos puntos y mucho me parece pero te escuchamos bueno obviamente hoy es el el día tan esperado ¿no? la ceremonia inaugural con todo lo que se representa desde lo simbólico en la puesta en marcha de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro los primeros juegos sudamericanos en la historia no es un dato menor y los ojos del mundo deportivo van a estar puestos en lo que ocurre allí en el mítico estadio Maracana de Río de Janeiro pero formalmente y oficialmente las competencias algunas ya arrancaron por ejemplo el fútbol el fútbol femenino lo contábamos el miércoles y hoy y ayer perdón el fútbol masculino con lamentablemente una derrota para el seleccionado que dirige el vasco Julio Lártico Echea el hombre de Saladillo un 2 a 0 doloroso que quizá engaña un poquito por cómo fue el trámite del encuentro Portugal lo gana bien pero la Argentina tuvo chances la desperdició y terminó sufriendo primero por un gol de media distancia y después por un error un blooper del muy buen arquero que tiene seleccionado que ayer salvó varias veces pero falló en una de las que parecía no tener demasiados inconvenientes me refiero a Jerónimo Rulli la verdad una derrota que no pone en riesgo realmente la clasificación a la siguiente instancia pero si obviamente obliga a ganar los dos compromisos que le quedan en la fase de grupo que son el domingo frente a Argelia y después frente a Honduras vos ayer habías adelantado una suerte de fixture de actividades argentinas interesantes en la selección que estaba el básquet pero podríamos recordar fecha y horario ¿no? si va a ser el domingo por ejemplo el caso del básquet a las diez y media de la noche hay que acostumbrarse si te gusta el básquet a ese tipo de horario se ve bastante entradita la noche recuerden que tenemos el mismo horario que en Río de Janeiro y eso obviamente va a ser que en los últimos turnos se den competencias de este tipo por ejemplo la generación la generación dorada que va a estar jugando haciendo su debut el domingo a las diez y media de la noche con Ginóbil Inocion y Escola Carlitos Delfino y toda esa generación que ha dado tanto y que me parece juega su último gran torneo ¿no? no me interesa el básquet generalmente pero esta circunstancia que es la despedida de una generación que dio tantas satisfacciones creo que por ahí me hace estirar un poco la hora de sueño que bueno no me resulta muy atractivo el horario pero vamos a tenerlo en cuenta después la seguimos después te voy a dar un repasito de lo que se viene para el fin de semana con nosotros deportistas hoy solamente la ceremonia inaugural no habrá otra actividad recordemos el horario la ceremonia va a ser a las comenzará a las siete de la tarde en nuestro país pero lo mejor llegará cerca de las veinte muy bien una ceremonia que va a tener muchos ingredientes políticos que ahora vamos a comentar sobre la situación brasileña y sobre el significado de algunas presencias y ausencias en el estadio de Maracaná pero a esta hora le brindamos un servicio de periodismo a diario de comedios obviamente que es la situación del tránsito que los viernes siempre suele ser complicada tenemos en línea a Hugo Palamara ¿Qué tal? Buen día una jornada que presenta demoras en la zona de Aeroparque frente al Aeroparque Metropolitano en la avenida Sarmiento chocaron dos vehículos un auto una moto una persona resultó herida y hay demoras adicionales se liberó la autopista 25 de mayo en la zona de Boedo altura Boedo luego de que una persona sufrió una descompensación en un metrobús ahora el tránsito ya está totalmente normalizado permanece la marcha lenta por sectores en la avenida General Paz altura de Boto y Saavedra hacia el río de la Plata lenta Panamericana altura Tames hacia la zona de Capital Federal tengan en cuenta en Gallo y Díaz Vélez el conductor de un auto perdió el control impactó contra un poste se subió a la vereda trabaja personal policial en cuanto a los servicios la línea B de Subte se opera con algunos retrasos el resto de acuerdo a sus cronogramas y finalmente tengan en cuenta que hay escasa visibilidad en el ramal Pilar de Autopista Panamericana kilómetro 37 al 53 ruta 8 kilómetro 57 al 84 zona de territorio morarense en Autopista Rosario Córdoba altura Carcarañán sur de Santa Fe y Rosario Buenos Aires en toda la traza hasta luego muy bien gracias Hugo yo voy a agregar que si la línea C no circula con demora le está pegando en el poste porque la verdad que fue un viaje tortuoso que ahí veo llegar a a Marcela Barbero que también es usuaria de la línea y vamos a ver cómo cómo viajó pero realmente no sólo era una lotería ingresar al subte porque son cuando se abren las puertas y es un bloque humano que por ahí se hace un huequito y uno se puede meter sino que en cada estación más o menos una vez que se trataban de cerrar las puertas eran dos, tres minutos agregados y eso claro generaba en cada estación trataba de subir más gente más los que van bajando fue realmente un viaje de locos por otro lado digamos que bueno hoy el día pinta con un cielo nublado y alguna posibilidad de lluvias pero ahora cuando Marcela se acomode vamos a hablar de ella con estos temas así que vamos a hacer la primera pausa del programa después seguimos con más periodismo a diario hasta las once hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer un seguro de vida un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira www.avira.org.ar asociación de aseguradores de vida y retiro de la República Argentina 20 años generando conciencia aseguradora cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud nuestro valor es la tierra ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones Localizab cajeros Pagab todo Recargab tu celular Nueva banca móvil del ciudad Bajatela y disfrutab Banco Ciudad te quiere ver crecer Cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat una ayuda ¿Cuánto le pongo maestro? Llenalo y de premium ¿eh? Epa ¿Te sacaste la grande? No es domingo y saqué mi cabal débito Credit Cop Ah claro todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país y además sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos Beneficios Credit Cop todos los días un beneficio porque estamos para darte una mano Banco Credit Cop cooperativo y la banca solidaria Cártel de consumo promoción válida los días domingos del primero de mayo a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis consulta de descuento aplicable y tu fe máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com ¿Sabes qué te dan cuando te abrazan? Además de cariño te dan salud porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón La buena salud empieza en vos Galeno siempre pensando en vos SS Salud órgano de control cero ochocientos triple dos salud web sssalud.gov.ar Llegá más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluso impuesto la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfrutá más Cablevisión Haciendo un uso eficiente del gas podés reducir el gasto mensual y mantener el calor de tu hogar nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que usás para cocinar utiliza siempre la olla más pequeña posible y mantenerla tapada para aprovechar el calor al máximo con un uso responsable ganamos todos este y más consejos en metrogas.com.ar ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos estilos de vida y necesidades de hidratación El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina Creando juntos una diferencia positiva El sábado 6 de agosto vuelve El Cuidalo Tuyo Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Entre las 10 y las 13 podrás consultar gratis a un escribano en el Club Independiente Sede Capital Avenida Boyacá 470 en el Barrio de Flores Consulta a un escribano hoy y evita un problema mañana Celebremos nuestros 150 años cerca tuyo Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 9 de la mañana 33 minutos en todo el país en Buenos Aires 11 grados 4 la temperatura 98 el porcentaje de la humedad la visibilidad está reducida a 8 kilómetros todavía hay bastante neblina en la ciudad de Buenos Aires el viento calmo 1113 hectopascales la presión y el servicio meteorológico nos está indicando que todavía tendremos una mañana con nubosidad variable algunos bancos de niebla que se irán disipando a lo largo de la mañana y por la tarde todavía con brumas y neblinas baja probabilidad de alguna lluvia aislada mejora hacia la noche y la temperatura máxima pronosticada es de 17 grados la temperatura más primaveral ¿no? sobre todo después de esta seguidilla de más de 100 días porque fue cuando fue el martes ¿no? se completaron 100 días de temperaturas por debajo de los 20 grados te doy la bienvenida Marcela y te sumo al subtómetro ya que Hugo Grimaldi se fue de vacaciones y no hicimos el empalme de las estadísticas del número de programas vamos a hacer una estadística propia Hugo no viaja en subte generalmente pero como nosotros somos todo el resto del equipo somos sufridos usuarios yo ya le puse mi puntaje que es el promedio de la línea E y la C dos puntos más no se merece y creo que soy bastante generoso sos bastante generoso ¿vos cómo te fue tus combinaciones? no, no Malta con mucha demora llegan a la estación y se quedan parados ahí yo comentaba eso de la línea C vos me decías que también pasaba en la A en la A si en la A no sé si no hay un problema gremial o técnico o generalizado tu puntaje entonces no, yo le debo el 3 le voy a dar sobre 100 vamos de 0 a 10 Rafael vos podías subir pero después dejar pasar varios varias formaciones muy demorado tampoco se ha explicado por qué pero cuando llegas a la estación el ley andén ya estaba repleto así que tratar de subir al tren era bueno una suerte de odisea andaban pero eso venía ya demorado desde el origen desde que arrancaban claro ese es el problema así que en nuestra próxima entrevista con Picardo el titular del subte de Buenos Aires le vamos a ir transmitiendo estas impresiones como lo hicimos la otra vez porque a veces los funcionarios creen que dicen bueno hay frecuencia de 3 minutos es fantástico hoy yo perdí un subte el siguiente nos decía próximo tren en 10 minutos decía a qué hora venía y si vos sacabas la cuenta eran 9 minutos yo tengo la impresión que ellos no viajan en el subte ellos desde una oficina te dicen no, a mí mi planilla me dice que sale cada 3 bueno, venía a las 7 de la mañana a tratar de subir aparte nadie se da cuenta porque una vez que hace un par de meses cuando una de las tantas veces que se quedó el subte se queda en una estación y se baja toda la gente porque te dicen que no va a seguir andando uno ya con la experiencia sabe que a los 10 15 minutos se reanuda cuando yo fui hacia la boletería a pedir que me devuelvan el boleto porque no había podido completar mi recorrido me dicen pero si no me figura que no esté funcionando le digo pero no ve que hay 500 personas que están en el andén que nos hicieron bajar que está acá parado es que ni ellos se dan cuenta yo te digo ya varias veces me encontré con la sorpresa de que el cartelito electrónico antes de bajar a las estaciones te marca que todas las funcionan con normalidad incluso te dan los buenos días y cuando bajas te encuentras con un cartelito que dice que la línea vas a tomar está demorada lo cual es un contrasentido hay algunas mejoras pero no es lo que se suele presentar y recordemos que está pendiente también este aumento de la tarifa de subte junto que se suma a este lío tarifario que es el otro tema del día porque ayer la la Cámara Federal de La Plata aceptó el recurso presentado por el Ministerio de Energía contra la suspensión de las tarifas pero dijo que la corte es la que va a tener que decidir ¿cómo es esta cuestión procesal y qué plazos tiene Rafael? bueno ese es el tema que no hay plazos es el principal el principal inconveniente para para el gobierno y también quizá para los usuarios que no saben efectivamente cuánto van a pagar ayer se conoció entonces el fallo de la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata que ratificó su sentencia anterior que era retrotraer las tarifas al nivel anterior a la resolución del Ministerio de Energía pero aclaró específicamente que seguía vigente su fallo hasta que la corte resolviera el fondo de la cuestión recordemos que en la apelación el gobierno había pedido que este fallo tuviera un efecto suspensivo es decir que no se aplicara lo que había ordenado a la Cámara una vez que fuera a la Corte a la Corte Suprema sin embargo la Cámara de La Plata aclaró que el fallo tiene efecto devolutivo esto significa que sigue entonces vigente su resolución hasta que la Corte Suprema resuelva el fondo de la cuestión es que va que va a ocurrir con el aumento tarifario el diario de la Nación es el segundo título de etapa dice volverán a facturar sin subas las tarifas de luz y gas el gobierno esperará un fallo definitivo de la Corte para insistir claro como no hay plazos las empresas distribuyeron lo que están diciendo bueno facturemos con la tarifa anterior pero para cobrar algo porque hace 45 días que está con un problema de caja claro e incluso bueno también recordemos que ahora esto se extiende también al sector eléctrico después del fallo de la jueza Forns yo tengo una duda esto pone en marcha acciones colectivas cuando se incorporaron a la legislación argentina y en qué caso porque te acuerdas que antes se presentaba un recurso de amparo si la justicia lo aprobaba beneficiaba al que lo presentó y el resto tenía que ser lo mismo como ha ocurrido con la reforma de la constitución del 94 ya están previstas estas clases de figuras de amparos colectivos fíjate que lo que se está discutiendo ahora es el derecho de los consumidores que también está incorporado en esa reforma constitucional yo no acuerdo exactamente el artículo cuál es pero que habla del derecho a los consumidores a tener información veraz esto es lo que se está discutiendo justamente ahora en los aumentos tarifarios ahora está cada vez más opinado este tema por ejemplo ayer bueno hay un tema el juzgado de San Martín que dispuso la suspensión de tarifas en todo el país tiene que comunicar a cada una de las distribuidoras porque claro a nivel nacional están Edenoria y de sur pero esto abarca todas las distribuidoras ahí tengo una corrección no es el juzgado el juzgado le ordena al ENRE y a Camesa claro usted como ente regulador se tiene que encargar de notificar a todas como lo que hablamos ayer a todas las distribuidoras de electricidad de todo el país y a Camesa le dice y usted no puede facturar con los nuevos valores Camesa digamos es la que distribuye ¿no? no puede facturar con el nuevo valor tiene que retrotraerse a la tarifa anterior a la resolución del Ministerio de Energía o se le tira la responsabilidad al gobierno exacto y claro porque el ente regulador tiene carácter nacional el ENRE ahora ayer las dos distribuidoras del área metropolitana hicieron comunicaciones escritas que es algo bastante infrecuente EDESUR por ejemplo dijo que el fallo de la jueza Fons atentra contra la operación de la empresa indirectamente por la calidad de servicio porque si no se resuelve la situación va a tener que suspender el plan de inversiones que están renovando kilómetros de cable en toda el área de Capital y Gran Buenos Aires por falta de fondos pero hay un punto que yo creo que va a ser motivo de debate incluso dentro de la corte dice que claro la tarifa de electricidad tiene los componentes el precio mayorista de electricidad y después el valor de distribución que es lo que remunera a la distribuidora para poder mantener el servicio entonces el comunicado de EDESUR dice que no se necesita audiencia pública para aumentar el precio mayorista de electricidad porque eso es una facultad del poder ejecutivo que está consagrada por la ley de emergencia económica que la verdad que le da una ley que hace 15 años que está en vigencia pero que le da piedra libre al poder ejecutivo hacer y deshacer y que en caso de las audiencias públicas lo que se discute es el valor agregado de distribución la parte que de la tarifa que reciben las distribuidoras y de que esos ajustes fueron aprobados en la audiencia del 2015 claro se aplican sobre valores que fueron actualizados ahora del precio mayorista de electricidad así que y otro tanto ayer me enteré que en un argumento similar pone el ministerio de energía en el caso del gas que lo que aumentó fuertemente aunque el gobierno no lo aclaró es el precio de boca de pozo y esto te levanta el aumento principal exactamente entonces que dice el ministerio de energía en la presentación que hizo la corte que la parte de gas lo que afecta la tarifa de gas al usuario que se debería discutir en una audiencia pública es el 21% de la factura igual es un argumento discutible porque si si aumenta el costo del metro no es metro cúbico es el del kilovatio hora no decía al gas era metro cúbico se mide en millón de BTU claro que es unidad de energía el millón de BTU es un boca de pozo eso me parece que es lo que están queriendo también discutir las asociaciones de consumidores porque le diste este valor al mayorista digamos eso me parece que es la discusión no tanto la distribución sino porque lo aumentaste tanto el valor al que saca de gas bueno ahí el argumento es que durante diez años el precio del gas en boca de pozo estaba en orden de dos dólares por millón de BTU el gobierno llevó un promedio de cinco porque ahí hay distintos precios según vaya para la demanda residencial industrial para el GNC etcétera para la generación de electricidad también que se usa gas no nos olvidemos un aumento de una cosa tras el otro pero durante años el precio durante los doce años de generismo el precio del gas que se le pagaba al productor local a las empresas que hay las empresas privadas que extraen no superaba los dos dólares el millón de BTU cuando la argentina exportaba e importaba gas de bolivia a siete dólares y gas natural licuado GNL que entran por los barcos y hay que regasificar del orden de doce catorce dólares esos precios bajaron los precios de importación pero esto coincidió con la estrategia del gobierno que empezó ya en la época del quinerismo de que el gas nuevo el que producen las petroleras por encima de lo que ya vienen produciendo lo pagaban siete dólares cincuenta con un subsidio estatal que aún se mantiene claro y esto te levanta el promedio o sea mirá si hay temas para discutir acá pero a mí me da la sensación ah y también leí por ahí que el gobierno podía recusar a la jueza Fons porque antes de comunicar el fallo al gobierno hizo declaraciones en varios medios no sé en ese caso Rafael si es viable o correcto podría recusarla yo podría rechazar la recusación podría después ir a la cámara para insistir con la recusación o no el tema es que mientras tanto son que el tiempo sigue corriendo exactamente esto se convirtió en un problema totalmente inesperado que ojo pone en riesgo complica más todavía ya estaba en riesgo el programa fiscal del gobierno porque el objetivo era achicar el gasto achicando el público achicando los subsidios para no tener que afectar al plantel de personal estatal que aumentó muchísimo en los últimos años pero ahora ni ocurre ni una cosa ni la otra y es muy probable que el tesoro tenga que transferir fondos a las prestadoras de servicios tanto de electricidad de gas como para que puedan seguir operando y mantener un mínimo de inversiones porque ayer la otra distribuidora de Nord comunicó a la bolsa que estaba en condición que con la nueva situación el servicio podía seguirlo prestando en una condición inaceptable de riesgo inaceptable claro porque cualquier problema que pudiera haber no está la seguridad de poder repararlo y esto afecta bueno cada distribuidora tiene aproximadamente número redondo 3 millones de clientes en Capital Federal y Gran Buenos Aires así que ya las tarifas eran una madeja alguno bromeó ayer que solo falta que vuelvan Julio De Vido y Roberto Barata para hacerse cargo del tema y estamos igual como diría mi abuela como cuando vinimos de España pero sobre todo esto crea una situación de incertidumbre porque como decíamos ayer lo que no está pagando hoy en algún momento se va a terminar pagando hay una sensación a mí me parece en algunos pronunciamientos judiciales como diciendo bueno esto es muy caro mejor no lo paguemos pero tiene un costo la energía que después de tantos años distorsionado bueno cuesta entender un problema realmente hacemos una pequeña pausa después vamos a ir a títulos más distendidos pero ojo hay un título que no está en los diarios está en el boletín oficial se lo voy a comentar porque tiene que ver con el blanqueo y era un dato muy esperado en el mercado ecomedios punto com am mil doscientos veinte estamos con vos estamos en vos fútbol el ecomedios de lunes a viernes a las catorce fútbol al rojo vivo franco di perna y la actualidad de independiente a las diecinueve ramiro gregorio nos trae esperanza racingista y a las veinte vélez radio carlos martino y diego vitian en el programa oficial de vélez arpe los fines de semana escucha las transmisiones de vines independiente boca y los partidos más importantes de la ficha fútbol en ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios punto com ecomedios punto com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook punto com barra ecomedios mil dos veinte diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios jenny introductor de tomate pero ya los ¡Gracias! 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 Cielo parcialmente nublado, con neblina en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 4 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, la máxima pronosticada para este viernes es de 17 grados, hay baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, luego mejora, y ya que está, repasemos Néstor, cómo viene el fin de semana. Sí, te lo iba a pedir porque estoy viendo un zócalo en TN que decía fin de consolazo en Buenos Aires, ¿es cierto eso? Sí, sí, no sé si solazo, pero con sol, sí, para mañana sábado 7 grados la mínima, 17 de máxima, con cielo algo nublado y vientos moderados a leves del sector sudoeste, luego rotando al oeste, y el domingo 6 de mínima, 17 de máxima, con similares condiciones a las del sábado, y un poquitito más templadito el lunes, ya que la máxima pronosticada será de 19 grados. La mínima, solamente de 9. Así que temperaturas muy agradables en el día de hoy y en los días siguientes. Compremos ya, dejar una seña para que se mantenga así el clima del fin de semana. Para que sí, un fin de semana con los dos días de sol. Así podemos salir de los tonos grises. Lo prometido es deuda. Yo decía hace un ratito que, no está en los diarios de hoy, pero sí en el boletín oficial, finalmente se sabe cuáles van a ser los cupos que fijó el gobierno para estos bonos, que prácticamente no van a pagar interés, hay uno a tres años en dólares con cupón cero, y otro a siete años que paga el 1%, pero después de los primeros cuatro años de inmovilización, y son los que permiten ingresar al blanqueo sin costo. Incluso este segundo, si uno suscribe, no sé, 100 mil dólares, puede blanquear 300 mil, lo cual hace que sea una variante atractiva, aunque como hablamos con varios especialistas esta semana, por ejemplo con Paula Premru, con Héctor Hellman, los especialistas indican que es mejor pagar el 10% del puesto de blanqueo, y reinvertir el dinero que se blanquea en otros bonos líquidos, que tienen cotización, y se puede recuperar más rápido que teniendo los tres años parados, o siete años en el segundo caso, aunque tiene ese incentivo de blanquear más de lo que se suscribe. ¿Cuáles van a ser los cupos? Para el bono de tres años, la resolución que firma hoy, no, creo que es un decreto, en base a resoluciones de la Secretaría de Finanzas y de Hacienda, es el bono a tres años, 3 mil millones de dólares. Va a vencer, obviamente, en 2019. Y el bono a siete años, 5 mil millones de dólares. O sea, que hasta el gobierno está fijando un cupo de 8 mil millones de dólares para ingresar al blanqueo sin costo, aunque hay una tercera variante, que es suscribir cuotas partes de fondos comunes de inversión, una herramienta que todavía no está suficientemente desarrollada en la Argentina, pero que ahora, justamente hoy en la etapa de la Nación, hay una noticia que dice que el gobierno va a reformar la ley de mercado de capitales como para darle mayor alcance. Bueno, de estos temas y de otros, vamos a hablar con otro especialista. Estamos en línea con Guillermo Nielsen, que es economista, exsecretario de Finanzas de la Nación, uno de los arquitectos del canje de 2005, y a quien le damos los buenos días también porque es economista del Frente Renovador y ayer hubo una suerte de cumbre económica de esta agrupación que lidera Sergio Massa para analizar la situación económica. Guillermo, buen día, un gusto en saludarte. Néstor Siguana. Buen día, Néstor, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, realmente, hace tiempo que no charlamos, como hacíamos en otras épocas, pero bueno, estamos viviendo tiempos interesantes en materia económica, uno no para un minuto de ver novedad y tener que analizar imprevistos. No, no, sin duda, cuando veamos este periodo de la historia argentina en unos años más, vamos a ver que tiene cosas absolutamente singulares, ¿no es cierto? Sí, sin ninguna duda. El hecho que el peronismo no haya ganado a la provincia de Buenos Aires, es el hecho que un partido de las características del PRO haya podido liderar una alianza que llegue a la presidencia, son cosas absolutamente singulares en la historia argentina. Claro, o un cambio de gobierno sin una explosión de crisis previa económica, pero con efecto retardado. Eso, perdóname, eso, y lo digo con objetividad, ¿no es cierto? Eso es mérito del trabajo que se hizo en la primera etapa de este gobierno, ¿no es cierto? Sí, sí. Nos poníamos la piña, ¿te das cuenta? El país realmente podría, con mucha facilidad, haber entrado en hiperinflación, muchísima facilidad, sobre todo en la última etapa del gobierno anterior, donde hubo una expansión monetaria sin respaldo realmente muy alocada, y la frotilla del postre fueron los contratos en futuro del dólar. Exactamente, y eso, la verdad que no se publicitó lo suficiente, ¿no? Se podía haber ido a un rodigazo tranquilamente al principio de este año. Tranquilamente. Hubo una política monetaria muy dura de absorción de ese aluvión de pesos, pero casi quedó reducido a los especialistas este tema. No, porque me parece que ahí, la visión original del gobierno fue no menear la herencia. Exacto, y yo creo que fue un error estratégico muy grande. Muy grave, pero muy grave. Muy grave porque, sumado a eso, a las dificultades que objetivamente tiene este gobierno para explicar lo que hace, porque no lo explica bien, es que realmente complica muchísimo las cosas. Sí, sí, coincido totalmente. Quiero empezar por una noticia que acabo de dar, no sé si alcanzaste a escucharlo, finalmente hoy apareció en el boletín oficial, bueno, los cupos de emisión de estos bonos que van a permitir blanquear gratis, entre comillas, que van a ser 3.000 millones para el de 3 años, 5.000 millones para el de 7 años. ¿Cómo ves esta alternativa, bueno, cómo ves el blanqueo general y crees que la gente se va a inclinar por esto, que es una forma también de financiar casi gratis al Estado, o en algunos casos va a dejar los fondos en el exterior y paga el impuesto y después lo invierte en otra cosa, o lo saca del colchón y lo vuelca al consumo, a la inversión? Mira, yo el blanqueo lo veo bien. A mí me parece que no tanto, pero ya hay un trabajo muy profesional que es la gente de Alberto Abad en todo esto, ¿no es cierto? Sí, sí, de la FIPES. Impecable. Debemos recordarle a quienes nos escuchan que en la etapa cristina hubo un blanqueo muy mal hecho, que estuvo abierto 4 años, ¿no? Que algún día seguramente se arrojará a luz de qué pasó, para quién se hizo ese blanqueo abierto 4 años, una cosa insólita, ¿no? Sí, y que permitió blanquear 2.000 millones de dólares, un poquito más. Sí, nada, nada. Nada, nada y mucho, ¿no es cierto? En términos macroeconómicos, nada. En términos de algunos beneficiarios, puede haber sido muchísimo. Pero lo cierto es que ahora hay un blanqueo mucho más hecho con rigor profesional. Y es un tema de una complejidad importante, ¿no? Ayudan dos cosas para este blanqueo. Primero la confianza. En general, lo que la población siente que el gobierno de Mauricio Macri no va a ser macanas con esto, que va a respetar el secreto estadístico, en fin. Claro, recordemos que el blanqueo anterior se hizo con cepo cambiario, con lo cual vos entraba plata, pero no la podías sacar. Así que es una diferencia importante. Claro, ahora ni siquiera necesitas traerlas. Exactamente. Mucho mejor, digamos. Pero lo fundamental es que hay confianza. Hay confianza de que nadie va a andar meneando esto y jorobando a alguien porque dice que no se venden departamentos, como fue el caso anterior, ¿no? Exacto. Y la cuestión ligada a esto también es un cambio muy profundo en las reglas de juego internacionales, ¿no? Claro. Hay reglas de juego internacionales que han cambiado muchísimo, muchísimo. Hay mucha menor tolerancia a lo que es el manejo de dinero en negro. Y bueno, entonces creo que es una combinación que hace que este blanqueo vaya a ser exitoso. ¿Cuánto es este éxito? ¿Cuánta plata entra? ¿Le permitirá o no al gobierno dejar de salir al mercado internacional? Nadie lo sabe. Creo que ni el propio gobierno lo sabe. Se tiran cifras, se tiran cifras, pero por la naturaleza misma de un tema que es oculto, nadie puede inferir con claridad el cuánto va a ser el blanqueo. Sí. Y aparte, buena parte de la recaudación del blanqueo, yo diría más de lo que se recaude, va a ir a un destino como es el pago de las deudas con jubilados, que esto aumenta el gasto público y el déficit fiscal también. Sí, sí. Y bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? O sea, obviamente el pago a la deuda con los jubilados está bien, eso había que hacerlo, basta de gambetas. Pero a la vez tenemos que ser muy claros, y es que hacia adelante necesitamos una reforma previsional profunda. La Argentina está sufriendo en estos momentos una presión tributaria totalmente desmedida, y como hace unos años se liquidó el sistema de capitalización con la CFJP, en realidad a los jubilados se les paga a partir de los impuestos, los impuestos que pagamos los que pagamos impuestos. Con lo cual, realmente, esto pasa a ser un tema a resolver, la presión tributaria, y la presión tributaria de origen previsional es muy elevada en Argentina. No es para un país del nivel productivo que tiene la Argentina. Y esto, si no se resuelve, nos puede llevar a un estancamiento. Sí, sí. Bueno, justamente leí que estuviste en una reunión de economistas del Frente Renovador, donde se hizo un diagnóstico de la situación, algo así como un diagnóstico constructivo, ¿no? Marcar dónde están los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. ¿De qué se habló? ¿A qué conclusión llegaron en ese encuentro? No, mira, fue una reunión de equipo convocados para trabajar para los distintos eventos partidarios que tenemos en los próximos días, ¿no es cierto? Y para lo que va a ser un segundo semestre, que no lo vemos fácil en cuanto a la voz parlamentaria. Nosotros y nuestro bloque apoya constructivamente al gobierno, que es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? En la Argentina vivimos todos, y todos tenemos que ayudar a construirla, incluso, por supuesto, los que estamos en la oposición. Dicho esto, la verdad es que estamos muy preocupados con todos los indicadores. El segundo trimestre de este año fue realmente muy malo. Sí, ayer Fierza con un informe que decía que el segundo trimestre es para el olvido directamente, porque, bueno, se profundizó la recesión y aumentó la inflación, con lo cual se deterioró más el poder adquisitivo. Pero, bueno, tiene una perspectiva un poco más optimista para 2017, ¿no? Sí, sí, en 2017 va a ser un año un poco mejor. Tampoco va a ser partido de manteca al techo, ¿no? Pero comparado con este año, claro. Por lo menos, digamos, va a ser un año mejor que este, que objetivamente fue muy malo. Pero que a la vez, y esto es un tema de especialistas, la gente no percibe esto, era medio inevitable esto. Sí, yo creo que fue un error el gobierno. Y tú eres chavista, salís con dolores, nunca se sale sin dolores una economía chavista. Acá estamos yendo a una economía de mercado, y esto es una cosa que yo soy muy crítico del gobierno, el gobierno no ha sabido explicar el esfuerzo que se está haciendo en materia de estructura productiva. Pero, ojo, con el chavismo no íbamos a ninguna parte, ¿no? Claro. Y yo te quiero hacer, creo que es la pregunta del millón, ¿no? porque voy a contar dos cosas que hablábamos recién. Si el blanqueo es exitoso, probablemente el tipo de cambio real de la Argentina tienda a ubicarse en un nivel similar o más bajo que está ahora. Y vamos a una revaluación. No, un tipo de cambio recontra alto, está claro. Vamos a una revaluación del peso, desafortunadamente. No veo que haya una situación donde la demanda por importaciones vaya a ser muy, muy fuerte. Creo que, y esto lo digo a lo primero, en la medida en que tienes una presión tributaria como la que estás teniendo, no hay negocios rentables en Argentina. Y si no hay negocios rentables, no hay inversión. Claro, y esa es la segunda parte de la pregunta, porque el gobierno quiere basar el crecimiento económico en inversiones, pero en la Argentina va a haber que empezar a hablar de los costos, si el tipo de cambio no los compensa, va a haber que los salgan a los costos. Y ojo, el tributario es uno de los más importantes, claro. El gobierno tiene que empezar a hablar de austeridad, cosa que hasta ahora no ha hecho. Y el país, más allá del gobierno, tiene que empezar a hablar de competitividad, que tampoco se ha hablado de competitividad. La competitividad es una cuestión compleja, porque es la componente de muchísimos pequeños detalles, de los costos de logística, de los costos administrativos, de emprendernos negocios. En todos los ángulos, la Argentina está muy mala. Yo en eso le tengo más confianza al gobierno del presidente Macri que en otras áreas. Yo creo que hay un esfuerzo genuino por hacer una reforma del Estado. Y me parece que eso es una componente clave en bajar el costo argentino. Y tengo la última pregunta. Guillermo, ¿crees que esto es una tarea de un gobierno, o de un periodo de mandato, que me parece que es corto, y la segunda parte? ¿O se requiere un acuerdo político más amplio entre oficialismo y oposición, quien ocupe el gobierno en cada caso para tener esta agenda en la Argentina? Mira, déjame que te lo conteste de lo que creo que es el tema medular. La constitución que tenemos en lo que hace a plazos es totalmente inadaptada al ciclo económico. Nosotros deberíamos, en cuanto a plazos, volver a la constitución anterior. Para evitar que se eleccione cada dos años, en otras palabras. Nosotros, esto, yo, a ver, las dos cosas claves. Presidencia en seis años, sufragio efectivo no reelección, o sea, el presidente tiene que ir por la gloria en esos seis años. Tiene que trabajar para pasar la historia en seis años. Y no como ahora, que con esto, de dos periodos, de cuatro años, con la reelección, etc., se trabaja toda la primera presidencia para la reelección, y hay una tentación populista muy grande en todo eso. No se hacen las cosas que se deberían hacer. Sí, bueno, de hecho, todos los analistas están hablando de un plan de gobierno para hacer un buen papel en las elecciones, y de otro para más adelante, de reformas de segunda generación. Tenemos que ser claros, los argentinos tenemos que ser claros. Esta constitución no sirve, en cuanto a plazos, no sirve. No podemos tener una elección de mitad de mandato a los dos años. Porque ningún gobierno, ni el de este partido, ni el de lo que lidera el PRO en este momento, ni ningún otro gobierno, puede mostrar resultados en dos años. Necesitamos que las elecciones de mitad de mandato sean en tres años. Y fundamentalmente, necesitamos que no haya reelección. La reelección ha sido muy mala para la Argentina, muy mala. Esta es su opinión. No, no, si no, el segundo mandato de Cristina Fernández realmente fue catastrófico. El segundo mandato de Menem fue también catastrófico. Acá hay que trazar la línea y hablar seriamente. Esta constitución, en cuanto a plazos, es totalmente disfuncional. Un buen tema para abrir el debate político. Esto, para cerrar, ¿esto es opinión tuya o del Frente del Renovador? No, no, es opinión mía. Ah, bueno. Es opinión mía. Este, no, no. Realmente es muy interesante. Esto es un tema muy medular. A mí me preocupa mucho. Es una cosa que yo lo veo con absoluta claridad, que por supuesto la estamos conversando internamente, pero no es que hay una posición en este sentido, ¿no? Muy bien, Guillermo, te agradezco muchísimo tu tiempo y este aporte a periodismo a diario. Hugo Grimaldi está de vacaciones, así que lo estoy reemplazando todos los días. A fortuna. No sabes cómo lo envidio, me parece. Bueno, abrazo. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Hasta muy pronto. Hablábamos con Guillermo Nilsen, economista, exsecretario de Finanzas de la Nación, y integrante e integrante, vamos a corregirlo, del Frente Renovador. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia, y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio, y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado, 11 líneas de media y baja tensión, y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones, que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos, que permitirán a más de 24.000 usuarios, el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por Ecomedios está en ecoya.com.ar Ecoya.com.ar Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios mil dos veinte. Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario, por Ecomedios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Ecomedios mil dos veinte. Hace tanto que te quiero ver, ya no sigas, me estás lastimando. Nena, dame el tiempo, pido por favor, no me busques, estoy escapando. Por el lado. Quiero que me escuches esta vez por Dios, estoy harto de estar esperando. Nena, dame el tiempo, pido por favor, no me busques, estoy escapando. Siento que no puedo alejarme de vos, aunque intentemos evitarnos. Nena, dame el tiempo, pido por favor, no me busques, estoy escapando. Nena, no me busques, estoy escapando. Nena, no me busques, estoy escapando. Nena, no me busques, estoy escapando. Noventa y ocho el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado con neblina. La visibilidad es reducida a ocho kilómetros como consecuencia de la neblina. Muy bien, gracias Marcela, está bastante grisáceo el tiempo Sí, 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 está nubladito Pintaba mejor hace una horita que se veía un poco de sol pero bueno, esperemos, confiemos en que si llueve sea poco y que vuelva el sol durante el fin de semana Algunos temas económicos ayer se conoció una estadística del gobierno de la ciudad en el primer trimestre aumentaron 42% promedio los alquileres promedio anual comparado con el primer trimestre del año pasado los alquileres en la ciudad de Buenos Aires para unos ambientes el valor promedio del alquiler 6.836 pesos y como todo promedio bueno, hay extremos el barrio donde menos aumentaron los alquileres fue Villa Urquiza 30%, el que más aumentaron Montserrat, 72% incluso vi por ahí que Parque Chacabuco 60%, pero lo que pasa es que esto tiene que ver con los precios que estuvieran o adelantados o atrasados previamente porque más o menos el promedio del alquiler de un dos ambientes estamos hablando está en torno de los 7.000 pesos el dólar con mucha estabilidad pese a que el Banco Central esta semana rebajó un pelito las tasas de interés de 30.25 a 30% anual a 35 días para la REBAC y se cotizó para nivel minorista 15.10 mayorista 14.85 hay un tema que hoy lo trae el cronista y de paso vamos a repasar la etapa de los diarios económicos que claro hay un factor de emisión de pesos del que poco se habla porque para financiar el déficit fiscal el gobierno y el Banco Central pactaron una un tope de 160.000 millones de pesos pero ¿qué ocurre? el Banco Central cuando compra dólares emite también pesos y a ver si creo que es el cronista comercial que lo pone en tapa le pone el número a cuánto equivalen las compras del Banco Central en términos de emisión de pesos para comprar dólares al Tesoro el Banco Central emitió 28.000 millones de pesos ¿por qué? porque el Tesoro coloca deuda y después le vende los dólares al Banco Central y otro tanto ocurre con las provincias ayer por ejemplo Santa Fe anunció que va a salir a colocar deuda por 500 millones de dólares para obras de infraestructura como esas obras de infraestructura se pagan en pesos bueno esto es un elemento de de emisión monetaria así que termino de repasar los principales títulos de los diarios económicos y nos vamos a la información deportiva segundo título el granista admite el INDEC será difícil hacer bajar más rápido el precio de los alimentos tercer título Kerry o sea el canciller norteamericano que pasó ayer por Buenos Aires se reunió con Macri y hoy va a Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos acordó facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos pero avisó que la inversión demorará título de ámbito financiero más apoyo de Estados Unidos ahora ante el G20 aval de John Kerry para que la Argentina presida el grupo en 2018 en realidad lo que busca la Argentina es ser sede de la cumbre del grupo de los 20 que es el grupo de países que más pesan en el mundo y que forma parte de Argentina en Buenos Aires lo cual sería bueno una bala el cambio de política exterior de Macri título del economista el consumo empezará a repuntar lentamente en los primeros meses las ventas se contrajeron fuertemente sin embargo los analistas coinciden que habrá una recuperación en lo que queda del año aunque gradual esto por supuesto depende también de la marcha de la inflación y finalmente va en negocios titula la AFIP revelará qué sabe para presionar a entrar al blanqueo con la clave fiscal se podrán conocer desde el lunes los datos del contribuyente creen que inducirá a exteriorizar los bienes lo que va a hacer la AFIP es decir mire nosotros tenemos registrado que usted tiene este movimiento y declarado tanto que es la forma indirecta de decir mientras en el blanqueo porque después se acabó pero también hay un lobby muy fuerte del gobierno si se le puede llamar así para que el blanqueo sea exitoso en términos de recaudación para pagar a los jubilados de financiamiento al estado casi sin costo con estos bonos y también para que los dólares que salgan del colchono de las cajas de seguridad reactiven en el consumo hablando del consumo el segundo título de bae negocios es por la caída del consumo los super vendieron 6% menos y otro título el gobierno quiere que la corte haga un rápido pronunciamiento por tarifas si eso es lo que quiere el gobierno lo que no se sabe si va a ocurrir esto cambiamos de tema vamos a aflojar un poco estos temas duros de la economía con el deporte tenemos vamos a volver al tema duro de la economía exactamente porque porque bueno recién decía el título de bae es bueno el gobierno quiere que salga rápido los plazos de la justicia son distintos que los económicos pero también comentábamos en la primera hora del programa que el tema de tarifas ya venía complicado el actual gobierno heredó un esquema casi casquiano especialmente en las tarifas de gas agregó errores propios ahora está este tema que volvemos a la situación prácticamente de fin del año pasado de comienzos de verano tanto en tarifas eléctricas de gas y esto tiene un costo fiscal importante aparte de demorar los planes de inversión de las empresas bueno de estos temas vamos a hablar con un especialista que alertó incluso sobre este riesgo estamos en comunicación con Fernando Navajas economista de Fiel Fernando buen día Néstor Sigona desde Comedios te saludan ¿cómo estás? ¿qué decís? buen día gracias por atendernos yo recuerdo un artículo tuyo en ámbito financiero que decía que el gobierno cometió el error de usar el esquema anterior por el cual se cambiaba de categoría de acuerdo con el consumo de gas y esto catapultaba los aumentos de tarifas en los sectores de mayor consumo pero también hay distorsiones en toda esta estructura que tiene un precio diferente no sé creo que son ocho categorías como 25 precios distintos ¿no? para el gas ¿cómo ves ahora la perspectiva con esta judicialización de los aumentos? yo la veo como la ve todo el mundo digamos yo creo que se complicó me parece que se armó una guerra judicial entramos en una judicialización que tiene un trasfondo también político obviamente ¿no? por la forma en la cual la justicia ha operado en la Argentina en los últimos años pero mi lectura personal yo puedo estar por ahí tener una percepción distinta pero desde afuera visto es que es que esto esto a mí me parece que fue en gran medida provocado o activado por el por el impulso fuerte de las tarifas de gas en un invierno muy frío es decir no había ocurrido nada de esto durante muchos meses siendo que los aumentos de electricidad fueron aumentos importantes fue yo creo el error técnico desde mi punto de vista repito puede tener un trasfondo político la orden la da siempre alguien arriba etcétera etcétera no se chequearon pero creo que hubo un error técnico en el diseño de la forma en la cual el aumento tarifario en gas se produjo no se vio algo que estaba latente no ver a culpa del gobierno actual sino que venía heredado del anterior que era que había un inusual pero inusual bajo punto de partida de las facturas del año 2015 producto de que el gobierno anterior había implementado un mecanismo que comparaba los consumos del 2015 con el 2014 que decía que si vos hacías un ahorro del digamos 20% tenías una tarifa que era prácticamente la tarifa del 2001 prácticamente la tarifa del 2001 entonces a una gran parte de los consumidores eso que ¿a qué llevaba? te llevaba a que si al año siguiente dado que ese mecanismo ya de hecho vos habías tenido una factura muy baja en el 2015 al año siguiente con temperaturas muy distintas a las que habían sido dos años consecutivos 2014 y 2015 de temperaturas altas en el invierno ibas a tener una sorpresa tremenda desde el punto de vista de las facturas que si vos a eso le metías un aumento tarifario muy intenso entrabas en el peligro de generar un efecto que iba a llevarte a un rechazo grande y a una judicialización mi lectura es que la judicialización surgió como una respuesta a este fenómeno del gas y luego te ataca te ataca a todo te ataca a electricidad también ¿basada en qué cosa? bueno basada en una interpretación que están haciendo las cortes ahora en la argentina los juzgados de primera instancia que es una interpretación constitucional o sea está ya discutiendo en otro nivel por eso esto es un tema obviamente para la corte muy basado si vos lees los considerandos en el uso de audiencias en el artículo 42 de la constitución que llama la defensa de los consumidores y establece si el gobierno lo acepta un precedente yo diría bastante peligroso no solamente para el manejo de los aumentos de precios de los servicios públicos sino para muchas otras cosas ahora hoy decíamos al comienzo del programa que incluso hay una interpretación que ayer la transmitió un comunicado de Desur dice que el gobierno el poder ejecutivo tiene la facultad de fijar el precio mayorista de la energía por la ley de emergencia económica y que lo que se discute en la audiencia pública es el porcentaje del valor de distribución que ya se había aprobado en la de 2005 realmente esto le da una complejidad fenomenal a todo el tema tarifario si, si eso es tal cual es así mira la ley en la Argentina separa lo que son precios de lo que son tarifas el nombre tarifas se le asigna claramente en la ley a lo que son las retribuciones los pagos que uno tiene que hacer a los segmentos de transmisión y de distribución mientras que los precios se refieren a los precios de los productos en este caso que estamos hablando de la energía de las commodities el problema energético de la Argentina el problema energético de la Argentina y el problema energético del mundo ha sido en los últimos 10 años un fenomenal aumento del precio de la commodity dentro de un elemento generalizado del precio de las commodities por ejemplo eso te explica por qué cuando vos deflactás el salario real de la Argentina por el tipo de cambio te da un aumento espectacular de los salarios en dólares pero cuando vos lo deflactás por el precio de los alimentos no estás mejor que en el año 2001 porque vos tuviste un shock de commodities sí para colmo fuimos a contramano cuando estaban altos acá se regalaba la energía y ahora que bajaron entonces lo que la Argentina está tratando de hacer es una adaptación de los precios de las commodities de energía digamos de los valores a valores que son valores razonables en términos de lo que deberían ser los precios ahí hay una discusión técnica que es la que yo he planteado hace varios meses primero que debería haber sido un poco más gradual y segundo que los precios a los cuales uno aspira para tratar de ir a tratar de subir los precios del gas por ejemplo o de la generación eléctrica en el caso de la generación eléctrica yo no tengo nada que decir ellos lo hicieron lo hicieron digamos desde mi punto de vista relativamente razonable en gas fueron más allá de lo que hubiera sido aconsejable desde mi perspectiva digamos fueron a valores del precio del gas en boca de pozo muy alto para tratar de y eso no casi ni lo comunicó el gobierno no lo comunicó ahora es cierto tal cual vos lo decís la ley argentina y la experiencia no solamente de los 90 con Menem sino de los 2000 con Kirchner es tal que nunca nunca repito nunca la Argentina hizo audiencias públicas por los precios mayoristas de la energía eléctrica o del gas eso son determinaciones que ocurrían y por qué era así porque se suponía que eso surgía de mecanismos normales de costos o en el caso del gas de mercados que estaban funcionando etcétera ahora la situación se volvió diferente porque vos la estás determinando entonces la justicia si vos revisas dice bueno a mí me nefrega no me importa que esto haya sido así yo lo que veo es un aumento muy grande de estos precios y ahora yo invoco otra perspectiva que es la perspectiva de la razonabilidad y del artículo 42 de la constitución etcétera por el cual yo te pido a vos que vos hagas audiencias ahora el problema el gobierno tuvo acá falló mira acá falló falló el ministerio de energía en el diseño falló el ministerio gravemente falló el ministerio de economía o sea el ministerio de hacienda porque este es un tema fiscal o sea este es el probablemente es el principal tema fiscal de la Argentina el diseño y falló también el ala de asesoramiento jurídico del gobierno en responderle al gobierno lo que el gobierno esto que te estoy diciendo que era lo que había en la Argentina la interpretación legal correcta pero 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 que no no vio que se venía si iba a venir este desafío y este desafío es preocupante porque imaginate que los mismos principios que se están invocando ahora tranquilamente se podrían invocar para otros precios incluyendo una devaluación ¿por qué no vas a llamar una audiencia para hacer una devaluación si tiene un impacto terrible sobre el bolsillo de la gente? y eso es un tema complejo desde el punto de vista bueno yo creo que si se judicializan ese tipo de precios las inversiones argentinas ahí está ahí está bueno ahí está el problema si vos vas a ese esquema si nosotros entramos en este esquema en esta judicialización en este no en la judicialización en sí sino en la consagración de tener que hacer audiencias para cualquier cosa o para cosas de precios este vos tenés un peligro ahí ahora dicho eso del otro lado hay una una gran razonabilidad en la justicia en tratar de parar esto por el impacto que ha tenido y porque de nuevo ¿qué es lo que estamos discutiendo? en última instancia ¿cuál es la cuál es la la pelea de fondo acá que por ahí no nos damos cuenta? es la adaptación de los precios de las commodities que en alimentos se hicieron y por eso hay tanta queja en términos del precio del alcemento pero en energía nunca se hizo eso la Argentina vivió aislada del resto del mundo en términos de lo que los precios de las commodities de energía tenían que tener es el componente de commodity lo que determina la crisis de precios de energía de la Argentina no son las las tarifas las tarifas vienen después vienen hace 3 o 4 años cuando a vos ya se te cae a pedazos el sistema de distribución empezás a tener cortes problemas de funcionamiento en momentos del verano el invierno y ahí vos notás que necesitas desesperadamente mejorar las tarifas pero esto es terrible para las empresas de transmisión y de distribución porque ellos no vieron un peso de este aumento este es un aumento que fue exclusivamente hecho para adaptar las cosas de los precios del gas en boca de pozo y de la generación eléctrica y todavía no empezó el baile para ellos están en una situación dramática desde el punto de vista financiero y encima es todo este incendio judicial a lo largo y a lo ancho del país y la última pregunta ¿cómo se sale esto? ¿por la vía judicial con un acuerdo político en el congreso para establecernos en un sendero de ajuste de tarifas o... bueno un poquito de todo o rezando por la buena suerte digamos sí y tal vez un poquito de todo o sea vos vos necesitarías un reordenamiento judicial que yo creo que la corte lo va a tratar de hacer ahí el peligro yo te digo en lo que la corte diga es que la corte consagre una intervención de la justicia en esta cuestión de la determinación de los intereses que ate de manos al ejecutivo en el sentido de la adaptación de precios cuando son necesarios esos precios eso de punto de vista del funcionamiento del sistema económico es muy complejo si uno quiere tener inversiones digamos pero a mí me parece que si hay un ordenamiento estoy incluyendo esto a cosas de volver atrás o sea bueno volver para atrás convocar eventualmente audiencias y tratar de que esas audiencias sean informativas o sea no sean vinculantes simplemente vos comunicás y que lo hagas de una manera que respetes los principios de 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 progresividad como dicen ellos y los principios de gradualidad si el gobierno dice mira yo puedo encontrar una fórmula para hacer eso y además yo me voy a sentar con con no sé con masa con este con el otro y voy a tratar de encontrar una fórmula común para que tener un backup también del congreso de eso esa sería la forma ideal de hacerla y vos decís bueno fantástico que es lo que perdimos perdimos una adaptación más rápida es cierto pero esa adaptación más rápida varios habíamos dicho sobre todo yo con la experiencia que yo tuve en algún momento de ir y querer hacer las cosas de golpe cuando no salen que vos a veces tenés que ir un poco más despacio si donce fernando que hace por lo menos tres años y yo lo escribí en su momento en la nación que vos fuiste de los pocos economistas que decían no se puede recuperar no sé doce años de atraso tarifario de una sola vez y hay que pensar en un sendero que supera un gobierno me acuerdo claro bueno estábamos en una exposición en el creo que ahí era en el consejo profesional de ciencias económicas y hablamos yo por un lado y andrés chambuleirón por el otro que ahora él está un poco terminó cargo claro ahora y eso yo lo decía mirando la historia porque me había hecho una base de datos de setenta años de experimentos tarifarios en la Argentina había doce y yo no había encontrado casos en donde vos al año siguiente recuperabas el cien por ciento del atraso excepto en la época de el gobierno de Menem que fue un gobierno una cosa muy particular porque venías de la si vos querés de la derrota hiperinflacionaria o sea ahí tenías una cosa y tenías mucho mucho poder mucho poder cosa que el que el cambiemos no tiene y tenías mucha avidez por llamar rápido a los a los a los este a las inversiones un poquito de eso ¿no? muy bien Fernando te agradecemos muchísimo este aporte a periodismo diario que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima igualmente para vos te mando un abrazo hablábamos con Fernando Navajas economista jefe de Fiel y uno de los mayores especialistas en temas de regulación tarifaria que es el tema que nos va a acompañar bastante tiempo en la Argentina por lo que acabamos de escuchar nos vamos a una pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida sábados en ecomedios arrancamos el fin de semana bien informados bien informados desde las siete de la mañana Néstor Sula prende la usina de información noticias y entrevistas sábados en ecomedios y a las nueve llega economía de bolsillo Oscar Martínez nos cuenta y analiza toda la actualidad sábados en ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios punto com ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador cinco doscientos cincuenta y cuatro veintitrés cincuenta y tres los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco en periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias cincuenta y tres cincuenta y tres Gracias por ver el video. 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 ¿Te acuerdas cuando se hablaba? Sí, no, no, todavía decimos Resolana. A mí me suena a, no sé, a mi abuela más o menos. No, no. ¿Se usa? Bueno. Sí, se usa. Vamos a retomar el tema de los Juegos Olímpicos que nos está quedando de costado. Pero tienen también una implicancia política porque ayer mismo una Cámara del Parlamento brasileño resolvió, bueno, seguir adelante con el impeachment, con el juicio político a Dilma Rousseff que no va a estar en el estadio de Macará, Maracaná. Está suspendida en sus funciones y vos fijate cómo influye, Marcela, esto en los plazos políticos. Porque la reanudación del impeachment está previsto para el 29 de agosto, que es cuando terminan los Juegos Olímpicos. Y quien reemplaza provisionalmente a Dilma Rousseff en la presidencia, a Michel Temer, ayer dijo, no, hace unos días dijo que estaba preparadísimo para ser agucheado en Maracaná, pero él sabe que es muy probable que la presidenta termine siendo destituida. Porque Brasil un poco da la impresión que Temer tocó fondo la economía y que, bueno, hay una perspectiva de mejora para el año próximo y esto lo hace ilusional con que va a terminar el mandato de Dilma. Incluso hay algunos de sus partidarios que dijeron que ya lanzaron el Temer 2018, ¿no? Un apellido que según como uno lo acentúe da un poco de miedo, ¿no? También. Pero, bueno, va a tener un aval importante, desde el ángulo diplomático, va a estar el canciller americano John Kerry, que ayer pasó por la Argentina. Y también va a estar Mauricio Macri, que es una forma de avalar un gobierno que es previsional y que no todos los países reconocían. Bueno, pero vamos al aspecto deportivo de los Juegos Olímpicos, que es la forma correcta, decirla, ¿no? Olimpiadas, como uno está acostumbrado, pero, bueno, podemos usarlo. No, porque Olimpiadas es el período. Exactamente. Entre juego y juego. Es tal cual, ¿no? Muy bien, Marcelo. Muy bueno, Marcelo. Vamos a hablar del fixture de los Juegos Olímpicos, el prisioneo de los equipos argentinos. Perfecto, vamos a repasar, sobre todo para el día de mañana, que vamos a tener. Hoy te decía, por ejemplo, un emblema de los deportistas argentinos, es la generación dorada. Y va a jugar el domingo a las 10 y media de la noche. Mañana hay una buena cantidad de deportistas argentinos que estarán compitiendo, tanto a nivel individual como en equipo. Por ejemplo, la participación de las Leonas, son una de las grandes candidatas a ganar una medalla. Van a estar jugando frente a Estados Unidos, esto a las 5 de la tarde. Más temprano, el hockey masculino, también frente a Holanda, uno de los candidatos. Un rival durísimo el que tendrá el equipo que dirige Chaparretegui. Esto será a las 10 de la mañana. También estará debutando y compitiendo Paula Pareto, la yudoka. Esta chica de la que conocimos su historia allá por 2008 en Beijing, cuando consiguió una medalla, que es médica, que ha hecho una muy buena carrera, que viene de consagrarse en el Mundial de Kazán. Y ahora intentará revalidar todo lo bueno que ha mostrado en este ciclo olímpico, justamente en los Juegos de Río. Habrá voleiplaya con una dupla de chicas argentinas enfrestando a España. Algo de natación también. Hay mucha actividad. El volei femenino estará jugando frente a Rusia a las 8 y media de la noche. El handball femenino a las 10 menos 10 de la noche enfrentando a Suecia. Y algo de tenis, porque estará jugando Guido Pela, el vallense, frente al alemán Filippo Schreiber. Y Del Potro jugará en dobles el día de mañana con su coterráneo Máximo González. Muy bien. ¿En el terreno local, fuera de los Juegos Olímpicos, cómo es la agenda del fin de semana? Bueno, obviamente que en el fin de semana no habrá más actividad que, por ejemplo, algún partido de Copa Argentina, que ahora vamos a repasar. Mientras tanto te voy adelantando algo. Ayer hubo una reunión importante, pasadito el mediodía, en Casa de Gobierno. Mauricio Macri, el presidente, recibió a dos abogados de la empresa Turner. Y me comentaban en la tarde que lo que están tratando de conseguir los abogados de la empresa norteamericana es un marco jurídico que les permita tener cierta previsibilidad después de 2019. Es decir, estarían de acuerdo en sostener la gratuidad, si querés, hasta 2019, pero ellos me decían que quieren tener la seguridad jurídica de que en 2019 no va a venir otro gobierno, por caso del kirchnerismo, y cambiar las condiciones y hacer que este negocio, que está pensado a largo plazo, no sea redituable. Por eso están ahí negociando, pero en principio, a partir de 2017, y no para este semestre, a partir de 2017, la empresa Turner se quedará con los derechos de televisación del fútbol. Bueno, ahí la única forma sería una ley del Congreso, pero sujeta a todos los cambios políticos que hayan en medio. Pero quizá, viendo de otro ángulo, Gerardo, esto te revela el problema de la falta de políticas de Estado en la Argentina, o el hecho de que cuando, no sé, algún gobierno, como el de Cristina Kirchner, anunció políticas de Estado, la disponía por su propia cuenta y con el rechazo de toda la oposición, con lo cual ahí estaba puesto el germen de que se iban a cambiar. Bueno, quizá, no sé si esto lo va a lograr la gente de Turner, pero no se me ocurre otra forma de avanzar más allá de un periodo que no se sabe. Es muy prematuro enseñar a si Macri va a tener un segundo mandato o vuelve un gobierno penalista o de otro signo político. Bueno, te repaso cortito a los partidos de la Copa Argentina. Estamos hablando de los dieciséis avos de final. El domingo habrá tres encuentros. Banfield-Gode Cruz de Mendoza, a las dos menos cuarto de la tarde. A las cuatro, San Lorenzo, enfrentando a Dubla Jai de Pergamino. Y a las ocho y diez de la noche, River, el equipo de Marcelo Gallardo, midiéndose con estudiantes de San Luis. Después, la semana que viene, el lunes, independiente de Defensa y Justicia. Así que Marcelita, ocho y diez de la noche del lunes, lo va a estar siguiendo. Y el miércoles, bueno, en Yulz y Deportivo Moral. Muy bien. Recién tengo un comentario. Estaba mirando en la pantalla de TN el segundo gol de Portugal, el del blooper de Rulli, desde el plano, desde el piso, digamos. Visto como si estuvieras pisando el área grande. Y la verdad que es increíble, porque es un arquero que tiene experiencia en primera y fogeado en el fútbol internacional. Porque él flexiona una rodilla y ahí deja el huesco. No es que se arrodilla y le pone el cuerpo para detener la pelota. Deja un hueco más grande, como si estuviera con las piernas abiertas. Sí, quizá peca un poquito de abusar de la confianza que se tiene. Generalmente eso es porque ante un eventual rebote, si no controlas, teniendo una sola rodilla en el piso, puede ser mucho más rápido a la hora de salir a capturar la pelota que si tenés las dos rodillas apoyadas en el piso. Pero evidentemente era una pelota envenenada esa. Sí, que en otras condiciones obviamente no sería un problema, pero si una pelota sencilla se confió y terminó pagándolo carísimo. Vos lo decías, muy buen arquero que tiene el seleccionado limpio y que se perfila para ser una de las opciones de seleccionado mayor en no mucho tiempo. Muy bien, Gerardo. Te deseamos un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Igual para ustedes. Un abrazo. Claro, y ya que estamos hablando de fin de semana, tenemos a Julieta con, bueno, un fin de semana de varios estrenos y de cierta normalización de los horarios del cine. Yo tuve una semana infernal de trabajo, pero cada tanto miro y me fijo que las películas para adultos empiezan a las 10 de la noche, más o menos, por el rezago de los horarios de las vacaciones de invierno. Sí, buen día, ¿cómo andan? Sí, un poquito se va normalizando la cartelera y también los horarios y también las ofertas de películas para ver y se vienen buenas semanas, ¿no? Un poco lo que se contuvo en estas últimas por el tema justamente de las vacaciones de invierno y propuestas que tienen que ver más con lo infantil y lo familiar. Ahora vienen todas esas que estaban esperando salas para arrancar con todo. Tengo varias películas para comentarte, Néstor, pero si te parece, arrancamos con las dos más pochocleras, que me pareció una de las mejores y también con otras películas, dos películas que tienen más que ver con un cine más de arte o más reflexivo, no tan ligado al entretenimiento. Vamos con los pochoclos. Vamos con los pochoclos. Bueno, arrancamos con Permitidos, porque realmente... Me imaginaba, me imaginaba. Después de tanta presencia en los medios, Permitidos es la última comedia de Ariel Winograd, el mismo realizador de películas como Mi primera boda, Vino para robar y Sin hijos, recientemente. Esta película está protagonizada por Lari Espósito y Martín Pirojansky. También trabajan Benjamín Vicuña, Liz Solari, Guillermo Arengo y actores también muy reconocidos que tienen sus cameos o su participación. Yo me imaginaba que era una película para adolescentes en vacaciones de invierno, pero me da la impresión que la fecha de ubicación apunta para otro lado. Quizás sí apunta a adolescentes, pero ojo, no es para chicos. Lari Espósito es una figura que surge un poco también con el tema de Esperanza Mía y también a través de la música, los shows musicales, para chicos. Tienes muchos seguidores chicos y chicas, chiquitos. Esta película claramente no es para esa franja etaria. De hecho, es apta para mayores de 13 años. ¿De qué se trata? Lari Espósito y Pirojansky, y termretar a una pareja que hace mucho tiempo que están juntos, están por mudar juntos, y bueno, y en una cena sale el tema de los permitidos. ¿Qué son los permitidos? Sería como, bueno, dentro de la pareja hay una fidelidad absoluta, pero hay un permitido. Si tal persona te da bola, está permitido. Una pavada absoluta, ¿no? Como si uno pudiera decir... Pero últimamente es un término que se fue generalizado. Con la película, quizás. Pero lo interesante de esta película es que no se queda en esa anécdota, sino que es justamente el puntapié, el punto de arranque justamente para desarrollar otras cuestiones y meterse con humor, por supuesto, en otras cuestiones que tienen que ver. Desde la vida en la pareja hasta el ganador o el perdedor. El tema de la fama, esto de ser famoso, de ser conocido, ya sea a través de las redes sociales, que de un día para el otro están en primera plana y de otro día nadie sabe qué pasó con esas personas. El ser famoso de aparecer a la tele, dar notas, estar figurando en fiestas y no estar. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor? Sí, tiene una dinámica interesante. Yo creo que es una película muy entretenida y muy efectiva. Es una película que desde el punto de vista del guión tiene muchísimo trabajo. Todo el tiempo hay algún tipo de... o de chiste, o de situación nueva, o de sorpresa, que eso entretiene bastante al espectador. No es una película para los fundamentalistas del buen lenguaje, porque, sobre todo en la primera mitad, el humor se encuentra a través de latiguillos, de algunas groserías que van a aparecer, que a través del lenguaje se busca humor, sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes. Hay mucha parodia a los famosos y a la vida de los famosos, y ciertas posturas, como por ejemplo el tema de la vida sana, o el cuidado del medio ambiente, como una postura o un cartel del famoso. Me parece que tiene algunas salidas interesantes. Tiene un final completamente trillado, predecible. Pero bueno, ya llegando a ese momento, ya pasó toda la película, y si la pasamos bien, es que funcionó. Así que para que quieren ver una comedia libiana. Le gustó a Julieta, le gustó. Sí, me da la impresión. Tiene sus méritos. No es para descartar, al menos. Me sorprendió Lali Espósito. Muy buenas interpretaciones de todos. Lali Espósito siempre la miré como con cierta desconfianza, justamente porque surge como estas estrellas un poco creadas. Sí, como un producto comercial. Sí, pero un producto generado, no es que descubierto. Sobre todo con el tema de la música, sus presentaciones, el vestuario. Y acá de repente se muestra como una actriz muy sólida. De hecho, interpreta el personaje más común de todos, de todas las que van a aparecer en escena. Bueno, Pirojansky, ya lo hemos visto en otras producciones, también es muy bueno. Es muy bueno ese chico. Este juega mucho como con cierto contraste, ¿no? Con esta cosa de, bueno, me pusieron acá y yo no sé bien qué hago. Y genera realmente mucha empatía con los espectadores. Recordamos el título. Permitidos. Y pasamos a la segunda película. Bueno, la otra pochoclera, sin duda, es Jason Bourne. En otro género completamente distinto. Para los que vienen siguiendo la saga, realmente la van a pasar muy bien. Esta película está dirigida por Paul Greengrass, que ya dirigió otras Bourne anteriormente. Está protagonizada por Matt Damon, que es un gran actor. Cada vez tiene más identidad de esta película. Cada vez se encuentra con sí misma. Se ven las marcas tanto de Matt Damon como del director dentro del film. Desde el punto de vista técnico, grandes avances. Yo diría, para definir la película, que es más de lo mismo, pero mejor hecho. Ah, mira, porque realmente una secuencia después de la otra se fue superando. Sí, totalmente. Y yo creo que acá hay una cuestión desde el punto de vista estilístico y de la mano del director, que se ve cada vez más sólido y con una identidad cada vez mayor dentro del film. Y también desde el punto de vista técnico. Las filmaciones casi como si fuera una cámara en mano, pero con una definición técnica increíble. De las persecuciones, de las peleas cuerpo a cuerpo, de los efectos especiales. También hay una conciencia de lo que tiene que ver con los avances técnicos en general. Que al buscar hacerla verosímil, toman ciertas cuestiones que tienen que ver con la realidad. Como, por ejemplo, situar una persecución en un momento de crisis en Grecia. Por ejemplo, con imágenes que nosotros ya vimos. O tienen más conciencia de cuando fue el tema de los Wikileaks. Que esto, cómo impactan las películas de espionaje también y las posibilidades. De todos modos, mi pero es el siguiente. Es tanta la conciencia de estos avances técnicos y tecnológicos. Que ya llega un momento que directamente quienes están buscando a Born, los que conocen más o menos la saga saben de qué hablo. Directamente los ven a través de una pantalla. Porque lo pueden ubicar en cualquier lado, en cualquier momento. Saben qué está haciendo, con quién está hablando. Y por momentos, eso, para los que no son fanáticos de este tipo de películas, puede ser un poquito denso. ¿Sí? Claro. Como mucha persecución, mucha información, siempre el mismo recurso. Mucho auto volando. Yo me preguntaba si tenían grabación de autopartes. Porque realmente iban volando cada parte de todos los autos. Mucha piña, pero los que vienen siguiendo la saga, por ejemplo, a Hugo se la recomendaría sin dudar. A mí no, no cuente conmigo. No se la pueden perder. Se hizo Born, no van a tener problema en encontrarla. Se estrenan en muchas salas. Muy bien, Julieta, después volvemos rápidamente con los otros dos estrenos. Ahora dice, aconsejan que no viaje a Mar del Plata. Ebe de Bonafide desafía a la justicia y a Macri. Y es la volanta, bueno, es toda una definición política, no del canal. Pero, ¿qué dijo el juez a grandes rasgos? El juez hizo un par de declaraciones, dio un par de entrevistas. El texto es interesante porque dice, todas las fuerzas de seguridad pueden disponer de la inmediata detención de ella donde lo consideren oportuno y necesario. Siempre priorizando que no se ponga en riesgo la vida o la seguridad de personas ajenas al caso. O sea, hoy la responsabilidad la tienen las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad dependen del poder ejecutivo. O sea, hoy el problema lo tiene Patricia Bullrich y su secretario Eugenio Bursaco, que son quienes están a cargo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura. Porque la orden de detención sigue vigente. Es lo que hablábamos al comienzo del programa. Está vigente desde ayer a las una y media, dos de la tarde. Pero le pasó la responsabilidad a la policía o a la Gendarmería para que dispongan ellos cuando la van a detener. Y esas son las dos caras políticas del problema. Porque al gobierno, la verdad, lo de ayer le viene bien de imagen porque pone a la vista todo lo que era el elenco kirchnerista más radicalizado, lo que se llamaba el núcleo duro de la Cámpora, Ebe de Bonafini, Luis de Lía, etcétera. Pero claro, la segunda parte es, al haber una orden de detención, hay una decisión política de si se pone en marcha. Sobre todo que eso puede ser para lo interno, pero para lo externo, la noticia del arresto de Ebe de Bonafini repercutió en todos los diarios de todo el mundo. No es una noticia que al gobierno tampoco que le venga bien. Y ahora la instancia esta de que hay una orden de captura vigente, pero que no se concreta, lo cual también puede ser interpretado como una suerte de rebeldía. Y el problema entonces ahora lo tienen las fuerzas de seguridad para ver cómo ejecutan esta orden que hasta ahora sigue vigente. Mientras Ebe de Bonafini anunció que va a viajar a Mar del Plata donde tenía que asistir a un congreso. Muy bien, Rafael. Dos tips económicos que me quedaban pendientes. Yo había comentado un informe de Fiel que hablaba de un segundo trimestre económico para el olvido y buenas perspectivas para el 2017. Fiel calcula 25% de inflación para el año que viene y una suba del producto bruto de 3 a 3,5%. Que comparado con este año, bueno, sería una mejora sustancial. YPF ayer dio a conocer el resultado, el segundo trimestre. Y la verdad, ¿qué es lo que dice la empresa? Que tuvo mayores ingresos en pesos, pero menores en dólares a raíz de la devaluación y eso le generó mayores impuestos. Con lo cual, el resultado operativo que subió un 36% a través de los ingresos, en realidad se transformó en uno negativo del 31% por este desfasaje entre unos precios y otros. Y otra noticia económica que tiene importancia, pero desde el punto de vista de la seguridad ferroviaria, es que el gobierno firmó un contrato con la empresa japonesa Maru Beni para equipar con frenado automático a todos los trenes de la región metropolitana. Solo el 10% frena en caso de accidente o es alertado, lo cual hubiera evitado la tragedia de once. El costo de este proyecto es de 63 millones de dólares a una tasa, para lo que hoy coloca la Argentina, muy baja, 3,7% al mar. Julieta, los dos últimos estrenos quedan muy brevemente, porque bueno, ya estamos sobre el fin. Bueno, tres recomendaciones más y si te parece lo hablamos más en detalle en la semana porque vale la pena expandirse un poquito sobre estas películas. Una de ellas es Corpos dóciles, una mezcla documental y ficción de una cámara que sigue a un abogado en pleno proceso penal. Cómo es un abogado penalista y cómo va armando la defensa de dos acusados. También se estrenó... Ideal para Rafael. Para Rafael, sí, sí, y sobre todo para los que no conocen tampoco. Bueno, vamos a hablar la semana que viene más en detalle, te prometo, Néstor. También les recomiendo Monumentos, justamente sobre el Monumento Nacional a las Víctimas del Holocausto Judío, un documental interesantísimo, muy potente. Y dentro de la película de animación, El Niño era Bestia, es una película de animación japonesa, muy conmovedora, muy bien hecha, mezcla las nuevas y viejas técnicas de animación. Eso sí, se estrena solamente subtitulada. Grave error para mí. Pero, bueno, podemos verlo con la... Sí, para chicos... Para chicos, quizás se complica un poquito, pero bueno, es una buena oportunidad para ver este tipo de animación. La seguimos la semana que viene, dale. Muy bien, un buen fin de semana para todos los oyentes, para vos Marcela, para vos Julieta, para vos Rafael. Gracias, igualmente. Nos reencontramos el lunes aquí en Peridesma Diario y, bueno, le damos la bienvenida a Carlos Clerici. Ya estamos en el horario de la otra agenda. Ah, sí, señor, y tenemos varias cosas, así que vamos a ir rapidito, porque tenemos un montón de cosas que se nos acumularon en día viernes. Me imagino. A veces pasa, creo. Y aparte... Fueron postergándose y hoy se acumularon todos. Sí, hoy mismo es un día muy movido en materia de información. Sí, también tenemos un montón de información, así que, bueno, con ganas de cerrar la semana, en un día casi primaveral, creo Marcela, que tenemos... Sí, sí, está re lindo. Y yo hoy, por lo menos, evité el pullover, solo camperita sobre camisa, así que ya me parece que, por lo menos, debe ser el día más cálido de los últimos 50, ¿no? 60. Sí, más o menos, creo que sí. Ahora es de 13 grados 9, pero todavía hay mucha neblina, no veo ningún avión, ¿eh? Ni arribar, ni despegar, así que seguramente que... ¿Hay niebla? Sí, hay mucha niebla. Está reducida a 7 kilómetros la visibilidad. Seguramente deben estar atrasados los vuelos por esto. 17 es la máxima para hoy. Bueno, hoy no vuelvas a Mar del Plata, sí. Bueno, pero la verdad es que tengo que aportar una nota de servicio. A ver, Aerolíneas, sin que aparezca en los tickets electrónicos, está cerrando los vuelos de cabotaje una hora antes de la partida. Así dura en 40 minutos, como un vuelo a Mar del Plata o a Rosario. Cuando se cierra el vuelo, por más que vos llegues sin equipaje, si no tenés hecho el check-in por Internet, no te dejan subir porque no aparece en la pantalla. Y si vas con equipaje, tenés que despachar equipaje, vuelos de cabotaje, estamos hablando, dos horas antes. Sería bueno... Ahora lo cuento, ¿no? El comentario de Carlos es porque yo tuve un contratiempo que me hizo perder un avión llegando 45 minutos antes, pero pues no había hecho el check-in. Claro. Así que sería bueno que el empresa lo difunda, para que aquellos que tienen que viajar se preparen. Muy bien. Bueno, sobre todo cuando el trasciento porteño no te permite llegar a los parques de tiempo que uno prevé, ¿no? Desde ya. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Nos encontramos en Lugia. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.